Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en que usted sintonice este video. Yo quiero dentro del marco del mes de septiembre, que es el aniversario, un aniversario más de Casa de Cultura, mandarle un saludo muy cariñoso a la doctora Pilar Mar. Muchos escritores coinciden en lo siguiente, y es que su nombre coincide con la responsabilidad que ha llevado a través de los años. Pero vamos un poquito a recorrer la historia, parte de la historia de Casa de Cultura. Ustedes saben que en la historia de Tuxpan, el licenciado Pericles Zamorado, por dos veces, fue presidente municipal de Tuxpan, Veracruz, 1967-1970 y 1988-1991. Fue en este segundo periodo cuando se conforma un comité de cultura. Y fíjese que la presidenta de Casa de Cultura era Marta Basáñez de Elías. O sea, fue designada. En ese momento, digo, era, porque se designó. Pero como la señora continuamente viajaba y poco estaba en esta ciudad, pues, bueno, siendo parte de este comité, nuestro bien recordado doctor cronista de la ciudad, que fue el doctor Obed Zamora Sánchez, y también, pues, la doctora Maridor Salas de Coque, que era regidora en aquel entonces, y que, y que, bueno, este, fue designada, pues, la doctora. Se habló con el comité y, pues, quedó la doctora Pilar, que en aquel entonces era tesorera de este comité. Y a iniciativa del licenciado Pericles, pues, queda ella al frente de Casa de Cultura. Y han sido muchos años de tesón, de lucha, de amor a la causa. Por ella, se conoce nuestro folclor en Europa. Y el caminar ha sido difícil, porque nunca es fácil. La cultura no paga. Pero, amigos, esta es la primera parte de un video que, posteriormente, vamos a cargar pilas, porque se nos está acabando en la pila, pero ahorita vamos a seguir con la segunda parte para dar a conocer, de alguna forma muy sencilla, a través del tiempo, en la línea del tiempo, lo que recibimos de la doctora Pilar, gracias a que creyó en nosotros. Bien, pues, vámonos a la segunda parte de este video. En un momento les comento lo que hemos recibido, lo que en lo particular se me dio, y se creyó en mi obra, en mis propuestas. Y, pues, muchísimas gracias, primeramente, a Casa de Cultura, a quien la representa, un pilar, un pilar de la cultura en Tuxpan. Vamos, pues, con la segunda parte de este video. Gracias.